Mira, Pepito, mira, güey, una nueva vida, Pepito, güey, Pepito, vete, Pepito, nos pelamos, nos pelamos, de aquí hacia enfrente, güey, 194 mil bloques, está la casa de Rivers. Uy, lo están quebrando, regresen, regresen a la verga, se lo están quebrando, córrele, córrele, gordo, regresemos a la puta de esa mierda. Hasta arriba, cabrón, hasta arriba, cabrón, nos encontró. Órale en corto, güey, a lootear. No, no, nos caímos, nos caímos, estaba bugueada en la du...